Si amable excelente Deporte Vela, programador de todos los deportes, vamos a confirmar cuántos lanzamientos se van a hacer desde el punto pena. Recuerda que estamos a nombre de la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Deporte y Cultura que apoyaron a estas 30 horas que se están realizando aquí y está finalizando en estos momentos. Estamos a mi nombre de TMC y TEL, fábrica, suministro y servicio técnico de UPS y baterías, que hay octava número 1178 frente al Parque Benito Juárez. Vamos a preguntarle a los jueves, don Fernando, ¿cuántos lanzamientos vamos a tener? Tres y tres, tres y tres, el portero no puede patear. Vamos a tener tres lanzamientos por cada equipo, nos dice que según el reglamento el portero, el árquero no puede hacer ese lanzamiento. Son cobros, dice cobros, patear eso se dice aquí en el argot del fútbol de salón. Vamos a ver, somos de Puerto Vallecable, Cauca, Canal 99, estamos a nombre de Hotel Achalai, su hogar y su casa en Popayán, calle 6, número 755. En pleno centro, sector histórico de la ciudad, llámenos al teléfono 824-1945. Recuerde que estamos también a nombre de Campoya, asociado, consultor y auditores, consultoría gerencial, asesoría jurídica y administrativa, auditoría, cuentas médicas, gestión de salud pública y muchos servicios más. Doctor Mario Jaicampo, gerente, gerencia calle 15 de Norte, número 766 en el barrio El Recuerdo. Bueno, claro que sí, televidente de Deporte B, y entonces inicia cobrando, inicia pateando el equipo de Hotel Achalai, lo va a hacer efectivo entonces Juan Valencia, el árbitro que le entrega el balón a este jugador ariete central del conjunto Hotel Achalai, ya está listo el cancerbero Santiago Cuellar. Entonces se va a iniciar 3 y 3, no, 3, 3 cobros por Hotel Achalai, 3 por la selección Cauca y lo va a hacer efectivo entonces Juan Valencia a nombre de Kikos, porque Kikos, pues pollo, carda y mucho más. Juan Valencia que toma impulso, pierna derecha, adentro, 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 gol de Hotel Achalai. Juan Valencia infló la red. Sí señor, con potencia, con fuerza al centro, el portero se tira un costado y llega el primero para Hotel Achalai, va a cobrar el primero, el número 3, Carlitos López. Este cobro lo va a hacer Carlos López por intermedio de Almacenes y Cacharrilla, pesos Carlos López, listo el cancerbero Carlos López que le pega, pierna izquierda, adentro, 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 gol de selección. Cauca inflando la red, moviendo la atarraya, se inflan las piolas. Sí señor, en la parte de arriba se empata el partido, cobra el número 15, es Juan Pinto en el equipo Hotel Achalai. Juan Pinto le pega, pierna derecha, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó Santiago Cuellar, lo tapó. Juan Pinto que le pega, pierna derecha, al vertical derecho de la valla de este cancerbero. Lo tapó, lo tapó el cancerbero Santiago Cuellar. Sí señor, fuerza, potencia, pero viene el arquero, se tira ese costado y evita el segundo para el equipo de Achalai. Va a cobrar este jugador el número 4, él es Sergio Pazú. Él es el volante de primera línea, Sergio Pazú que le pega. Adentro, 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 adentro. Sergio Pazú adentro. Gol. De Otel Achalai, Sergio Pazú, Cazaca, número 4. Sí señor, va a cobrar el número 14, 2 para Cauca, 1 para Otel Achalai, Giovanni Rojas, el Poblar Suró. Si lo tapa, lo bota, campeón el equipo de la selección Cauca. Va a pegar Giovanni Rojas, de Otel Achalai, listo Santiago Cuellar, el árbitro que ordena. El cancerbero que se mueve, Santiago que le pega, lo tapó, lo tapó, lo tapó. Lo tapó, Santiago, campeón, campeón, selección Cauca, campeón, selección Cauca. Sí señor, campeón el equipo de la selección Cauca. Dos balones errados por parte del equipo de los... ¡Cauca, Cauca, 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 Cauca! Sí señor, amablemente de Deporte B, nos vamos a encontrar aquí con Candito Ordóñez, el hombre que le coloca la vitamina, que le coloca la técnica en este equipo de selección Cauca. Ordóñez, bienvenido a Deporte B. Bueno, muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia que nos acompañe en esta noche. Oiga, Deporte B acompañándolos varias veces hasta en los Juegos Nacionales. Sí, gracias a Dios, darle gracias al medio de comunicación que siempre nos está acompañando en todo este tipo de eventos y que ha tenido, gracias a Dios, que presenciar ya varios campeonatos que hemos salido victoriosos. Oiga, cuénteme Ordóñez, ¿el partido un balance? Pues, los rivales de siempre, los rivales de siempre, los rivales de patio, los que ya nos conocemos, siempre es un partido cerrado y donde hay errores no se perdona. Sí, señor, y sobre todo que habían ocasiones que ellos hacían lo que tenían que ustedes hacer, tomar el balón, abrir por los costados y por poco, ellos de pronto en medio del partido se aprovechan de algunos errores de ustedes. Sí, era lo que más nos perjudicaba, la pérdida de balón, a lo que perdíamos balón nos perdíamos mucho, pero la base de nosotros es jugar con el balón y hacer las cosas bien. Carlito Ordóñez, ¿para quién va este campeonato? Va dedicado para mi hija y para mi mamá, para mi mujer. Oiga, preparación entonces, Carlitos, para los Juegos Nacionales. Sí, estamos trabajando fuertemente en este tema, preparatorio para eliminatorias de Juegos Nacionales, ahora en diciembre en el municipio de Calarca. Vaya, Carlitos, y con sus compañeros a celebrar. Muchas gracias. Sí, señor, somos Deportes de Bicable, Cauca, Cala 99, estamos a nombre de Campos y Asociados, consultorio, auditorio, consultoría, gerencial, asesoría jurídica y administrativa, calle 15, norte, número 766, en el barrio El Recuerdo. Vamos a ver, están aquí recibiendo el saludo del doctor Mario Jair Campos. Vamos a hablar un momentico aquí con el profe, venga, profe Giovanni, con el profe Giovanni, Giovanni Cifuentes. Amales, teniente de Deportes, nos encontramos con el profe responsable de estos muy buenos jugadores que tiene la selección Cauca en esta categoría. Salón, bienvenido, profe. Bueno, a ustedes agradecerle por el descubrimiento, por este hermoso deporte, de que hoy volvimos a demostrar que somos el mejor deporte del mundo, que en Popayana tenemos mucho auge. Gracias a Dios nuestra selección trabajó muy bien. Algunas desconcentraciones en el desarrollo del partido, pero excelente, manejaron la calma, tuvieron muy en cuenta las indicaciones para sacar el resultado adelante. Oiga, profe, usted como encargado de la selección Cauca, cuando termine este 30 horas, en nuestro caso en Deporte B, hemos visto muy buen material en cuanto a esto del fútbol de salón. Sí, gracias a Dios. Uno cuando viene a sentarse acá como presidente de liga, porque yo no soy el entrenador del equipo, estaba encargado en este momento, sí hemos podido y tenemos el gusto de sentarnos de la gradería, analizando este hermoso deporte y dándonos cuenta de la calidad de jugadores que han venido a trabajar acá en este campeonato. Para mí es un gusto, no una sorpresa, un gusto, porque sé que mi departamento tiene en mi ciudad y en los demás municipios mucho material humano. Esperemos que nos hagan el llamado, perdón, hacerles el llamado para que integren esta selección y que tenga la disciplina y la capacidad para seguir y trabajar con nosotros acá. Eso le decía, él iba a preguntar mi profe, hay que tener un papel y estar apuntando nombres, pero lo que usted dice, ¿se requiere disciplina para poder ingresar en la selección Cauca? Sí, sabemos que en el municipio de Popayán y en el departamento tenemos mucho talento, pero es un llamado para que los pelados que están iniciando en este deporte se den cuenta que el estilo y la calidad de vida que ellos manejen se ve reflejado en el rendimiento deportivo. Tenemos mucho talento, pero a veces nos damos cuenta con algunos deportistas que no tienen esa disciplina para sacar ese gran talento que tienen adelante. Oiga, pero Giovanni, sobre todo este 30 horas, importantísimo como preparación para esta selección que nos va a representar en los vigésimos Juegos Deportivos Nacionales tanto allá en el Tolima como en Chocó. Sí, sí, con eso venimos trabajando ya en una formación de la base juvenil de hace tres años. Algunos de estos chicos nos quedaron de Juegos Nacionales desde el año 2012. Esperamos que en el preclasificador que se tiene en la ciudad de Armenia podamos hacer un gran papel y pelear esa clasificación por primera vez para nuestro departamento en la historia de los Juegos Nacionales para fútbol de salón. Ese es el propósito de Deporte B, profesor Giovanni, demostrar de cómo se prepara y los jugadores que se tiene aquí en el departamento del Cauca, sobre todo para que la gente vea que se está trabajando por parte de la Liga Cauca de Fútbol de Salón. La Liga Cauca de Fútbol de Salón ha hecho un trabajo muy serio desde hace cuatro años donde ha proyectado no solamente su equipo masculino, sino con el equipo profesional femenino, las categorías inferiores donde este año nos dimos por primera vez en la historia la posibilidad de participar casi que en todo el calendario de la Federación Colombiana de Fútbol de Salón. En eso andamos, esperamos que la empresa privada, la gente del Estado apoye más nuestro deporte que a corto plazo y a largo plazo es una gran oportunidad para representar los colores del departamento. Ya lo demostramos en los Juegos Nacionales 2012 y vamos a seguir este proceso. Esperamos, porque estos chicos son los que están proyectándose para 2019. Profesor Giovanni, ¿su opinión de Deporte B? Excelente, a ustedes felicitarlos, han sido unos amigos de la casa, esperamos que nos sigan apoyando y aportando todo su experiencia para seguir difundiendo este hermoso deporte. Hoy tuvimos un coliseo que en el masculino desde Juegos Nacionales no lo había visto con esa gran acogida para este escenario. Esperamos que tanto la alcaldía como el departamento los siga masificando y siga apoyando la Liga de Fútbol de Salón. Muchas gracias, Profesor Giovanni. A ustedes muy amables por todo. Sí, amables talentos de Deporte B. Nos encontramos aquí con don Santiago Cuellas, responsable de que Cauca quedara campeón. Dos balones que se tapan, se evitan de que desde el punto libre llegara a sacudir la red. Santiago, felicitaciones y bienvenido a Deporte B. Muchas gracias aquí para todos los oyentes de Deporte B. No puede ser un logro muy importante para mí, porque igual yo vengo trabajando duro por un puesto en esa selección, porque un compañero lastimosamente se ha lesionado y ahorita vuelve. Entonces es un logro muy grande para mí, me alegra mucho, porque me llena de confianza para enfrentar los Juegos Nacionales. Entonces Dios quiera y siga por ese camino, por esa senda victoriosa. Hablemos del partido. Es un partido muy apretado. Los compañeros, porque son compañeros, los rivales son compañeros, saben mucho, aplican mucho. Entonces fue muy técnico, muy apretado. Hubieron opciones de parte y parte. Y pues gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y sobre todo que todo el mundo le quiere ganar a la Selección Cauca. Claro, todo el mundo quiere ganar. Cuando salimos a jugar a los pueblos, a todos lados, siempre el rival a vencer es la Selección Cauca. Hablemos de los lanzamientos desde el punto penal. Llamémoslo así, desde el punto penal. Me tenía confianza. El propio me tenía confianza porque en un torneo, una semifinal también, me fue muy bien. Entonces me tenía confianza. Y gracias a Dios, a mi padre, a mi abuelo, que están fallecidos, puse todo en mano de ellos. Y gracias a Dios, todo se me dio, estuvieron ahí apoyándome para un muro. En el primer lanzamiento, te tiras con todo al palo derecho. Al palo derecho, lo alcanzo a arrozar. Sino que llegaba con mucha potencia y no, no alcancé. Pero sentí que lo podía sacar. Pero en el segundo, vuelve y te tiras al segundo, al palo derecho. Y ese sí lo pudiste detener. Sí, fue un tiro bastante duro. En ese momento estaba oliendo el pecho y todo. Pero muy duro, fue duro. Y era un compañero. Un compañero de la universidad, un amigo, Juan David. Pero gracias a Dios, adiviné el lado y lo pude contener. Oiga, como preparación para los Juegos Nacionales, importantísimo este torneo de las 30 horas. Sí, claro, señor, muy importante. Nos teníamos como meta ganarlo. Empezar desde aquí, empezar aquí con la senda victoriosa. Para ese camino, ese camino que se llama Juegos Nacionales 2015. Santiago, felicitaciones por parte de Deporte B. Bueno, y que se siga ganando ese puesto ahí. Porque realmente se lo merecen lo que vimos en este torneo. Vale, muchas gracias. El hombre que puso en aprietos con su equipo al equipo de la Selección Cauca. Don Felipe, una vez más, bienvenido a Deporte B. Muchas gracias, don Orlando. Oiga, Felipe, se tiene que sentir muy orgulloso de eso de su equipo. Porque poner en aprietos y que le ganen desde el lanzamiento del punto penal. El equipo que nos va a representar en los Juegos Nacionales, mucho orgullo. Sí, son unos pelados que juegan bien. Los muchachos... Hoy tocó duro porque nos tocó cinco partidos. Estamos jugando desde las... Desde la una de la mañana, pero los muchachos respondieron. Por más que nosotros no entrenamos, respondieron. Y los muchachos se lo merecen. Se lo merecen quedar campeones. Teníamos con qué. Desafortunadamente, no nos dio las cosas hoy, pero ahí estamos. Pero, la pregunta, ¿se siente ganador? Sí, claro. Claro, porque llegar de su campeón entre 24 equipos que estuvieron de Popayán, buen nivel. Que vinieron de otras ciudades, porque vinieron de Páez. ¿No? Y hay que aprovechar este coliseo. Hay que aprovechar este coliseo porque es algo que nos ha regalado la alcaldía para que nosotros lo utilicemos. Entonces, estos torneos hay que agradecerle al señor Vladimir, que es el que está organizando el torneo. El señor Mario Campo también, que apoya el torneo. Entonces, por eso seguiremos aquí. Y, como le digo, felicitaciones porque ustedes en cuanto a fútbol, fútbol sala, fútbol de salón, pues eso lo traen desde Don Carlito Restrepo en su sangre, tanto de apoyar como de practicar todo lo que trata de fútbol. Sí, señor. Siempre apoyando. Nos gusta el deporte. Así nos vean gorditos. Nos gusta mucho el deporte. Oiga, Felipe, ¿y Deporte B? Deporte B siempre acompañándonos en los buenos momentos, ¿no? Oiga, sí. Pensamos que de pronto muchos más medios de comunicación deberían de estar en estos eventos. Sí, porque estamos apoyando un equipo que nos va a representar al Cauca. Entonces, deberían de más medios de estar metidos en este deporte que les sirve para que los muchachos salgan de las calles, de las gogas y están haciendo deporte. Felipe, muchas gracias por estar en Deporte B. No, gracias a ustedes, don Orlando. Sí, señor. Somos Deporte B y Cablecauca, canal 99. Nos vamos entonces para la premiación. Vamos a la premiación recordando que el campeón se va a llevar dos millones y medio. El equipo subcampeón se estará llevando un millón porque somos Deporte B y Cablecauca, canal 99, don Henry. Bueno, claro que sí. Entonces, llegamos al epílogo, llegamos a la final. Y entonces, vamos a la premiación de este certamen balompédico que se escenificó aquí en el máximo escenario deportivo de los payaneses y caucanos. A toda esta gente que vino a ver, a observar el mejor fútbol de salón, ¿no? Jugadores de buena talla, jugadores que tratan muy bien el balón. De manera pues que estos certámenes se tienen que seguir realizando en la ciudad de Popayán, en estos lindos escenarios deportivos, en estos hermosos escenarios, para que así haya deporte, para que así usted eduque al niño y no tendréis que castigar al hombre. Y vi seré en los hombres del mañana, mire que son muchachos que combinan el estudio, el trabajo, son muchachos que han estado en los diferentes escenarios deportivos, llámese fútbol, futbolito, fútbol de salón. De manera pues que ya cerramos candados y nos vamos a seguir trabajando, laborando, dándole gracias al mejor arquitecto de este mundo, porque ya se apagan las luces, ya nos vamos a la gran finalidad, a la entrega de trofeos, ¿no? Y entrega de premios para este deporte que lo hemos visto por Deporte B, Cablecauca, Canal 99. Y es una emoción para nosotros, Henry, ¿se acuerda cuando estuvimos despidiendo? Porque Deporte B y Cablecauca fue el único medio que transmitió en vivo los Juegos Nacionales, y cuando nos tocó que despedirnos en este maderamen, bueno, para nosotros fue... Bueno, vamos a escuchar, entonces, vamos. ...la oportunidad de que fuera un campeonato limpio, leal, solamente tuvimos una sola roja en el torneo, ni un solo problema, mucha felicidad, mucho deporte, equipos de alto nivel, yo le agradezco al tercero y cuarto fue un campeonato de alto nivel, pues yo he participado en torneos en calidad de jugador, de empresario, de patrocinador, pero este torneo me deja gratamente sorprendido por la participación y la calidad de las personas, porque en torneos lo importante es también tener personas, ni una sola gresca, ni un solo problema. Yo le doy gracias a mi Dios por eso, los felicito, le doy las gracias al Colegio de Árbitros, que fue ejemplar con todos los inconvenientes que tenemos los deportistas, que a veces queremos que nos piten una falta y que pensamos que todo es a nuestro favor cuando estamos jugando. Se lo digo porque fui deportista y lo sigo sintiendo, gracias a la alcaldía de Popayán, a la Secretaría de Cultura y Deporte, en cabeza de la doctora Mónica Ruález, gracias a Vladimir, que nos ayudó a coordinar este evento. Yo les aseguro que no es fácil, amigos, hacer un evento a veces es complicado, porque en muchas ocasiones nos vemos solos, a veces pensamos que a la gente le gusta el deporte, pero no aportamos al deporte, yo los invito a que aportemos, así sea un granito de arena, pero que lo aportemos con amor. Hoy es una fiesta deportiva y simplemente queremos entregarle al campeón 2.500.000 pesos en 30 horas, yo creo que eso es importante, independientemente de los dos clubes que nos fallaron, nosotros no hicimos un campeonato por obtener rentabilidad, obtuvimos un campeonato simplemente por ver caras felices, por integrar familias, después vamos a ver la oportunidad de hacerlo en otro lado, porque lastimosamente no pudimos tener el concurso de la gente que queríamos, queríamos ver el escenario lleno de gente, de familia, de amigos, pero no lo obtuvimos, entonces vamos a estudiar la posibilidad de que lo hagamos en otro sitio donde nos dé la facilidad por transporte, tal vez, porque fue complicado. Les pedimos excusas por las fallas que hayamos tenido, Vladimir, venga hermano, que usted es el aliado de todo esto, yo les pido un aplauso para Vladimir, porque él fue el gestor de este evento. Les damos muchas gracias y con seguridad que vamos a tener la segunda copa a campo asociados con la ayuda de Vladimir, gracias. Deporte Vincable, Cauca, Calan 99. Primero que todo, buenas noches, yo también me siento muy contento, orgulloso de todos ustedes, porque sin la participación de todos ustedes esto no puede ser posible. Ustedes saben que yo soy de pocas palabras a lo que vinimos, porque todos ustedes están cansados, todos los árbitros están cansados y yo también. Entonces, vamos a hacer la premiación en otro orden diferente para el campeón, como se había acordado el día del sorteo, 2 millones 500 mil pesos, que es la Cauca. Sí, señor, el Cauca se gana 2 millones y medio. Muchas gracias. Cuente mío, cuente, cuente, por favor, sí, sí, claro. ¿Algunas palabras, algunas palabras? Agradecemos a Mario, a Campos Asociados, por la oportunidad de este torneo, a todas las personas que participaron de él, muchas gracias por esa participación y ese caluroso aporte al deporte. Sí, señor, felicitaciones para el equipo de la Selección Cauca. Vamos a ver, van a poner a colocar la platica, sí, porque la platica es para contarla. Deporte Bicable, Cauca, Cana, no entiende, estamos a nombre de Campos y Asociados. Recuerde que estamos también a nombre de Juegos y Supergiros. ¿Para qué giro cuando tenemos Supergiros? Vamos aquí a un Blaymi, le va a ayudar a contar. Un agradecimiento a la alcaldía, al doctor Francisco Fuente, a la Secretaría de Deporte y Cultura, a la doctora Mónica Rocío Ruález, por hacer posible esta transmisión y este campeonato aquí desde el Complejo Mayor. Continuamos. Segundo puesto, segundo puesto, un millón de pesos, equipo Hotel Achalai. El Hotel Achalai es poseedor de un millón de pesos como segundo. Gracias, esperaba un segundo. Bueno, fue un partido difícil, un torneo complicadísimo. Después de todo eso, son unos 30 horas, es complicado. Pero hicimos una buena presentación y bien, gracias. Felicitaciones entonces para el equipo de Hotel Achalai. Nos vamos para el tercer puesto. El tercer puesto. El tercer puesto para el equipo de Manchester, el delegado de Manchester. Ya viene. Popular Costeño, sí señor. Popular Costeño. Un aplauso, un abrazo aquí entre el organizador, don Blaymir Mesa y el Popular Costeño. Vamos a escuchar unas palabras de él. Primero que todo, darle gracias a Dios y a todos los jugadores. Ojalá que sigamos haciendo deporte, ¿no? Porque el deporte es salud, es vida. Muchachos, siguen así que haya infelicaciones a los campeones. Señores y señores, el tercer puesto para el equipo de Manchester, seiscientos mil pesos. En el cuarto puesto está el equipo de Bellavista. Cuarto puesto para el equipo de Bellavista. Un muy buen equipo. Vamos a ver. Mirando la cámara. Vamos a escuchar la palabra del encargado del equipo de Bellavista. Solo que dan agradecimientos para el señor Campos y que siga contribuyendo con el deporte, que los muchachos lo necesitan. Sí señor, es el cuarto puesto entonces para el equipo de Bellavista. Nos falta todavía dos, la valla menos vencida. La valla menos vencida es para el Hotel Achalai, de José Luis y... El Pollo. Pollo, Pollo y José Luis, por favor. ¿Cuánto le corresponde? Ciento cincuenta mil pesos. ¡Ay, de los dos, los dos! Ciento cincuenta mil pesos para los dos, para los dos porteros, los dos arqueros del equipo del Hotel Achalai. Vamos a ver, vamos a ver, va para la respectiva foto y la toma de Deporte Bicable, Cauca, Canal 99. Sí señor. Vamos a ver, ¿alguna palabra? No, muchísimas gracias realmente a los organizadores del torneo. Y un bonito y muy lindo espectáculo. Muchas gracias por todo. Felicitación a usted y al equipo del Hotel Achalai, Deporte Bicable, Cauca, Canal 99. Está recibiendo el abrazo del doctor Mario Jair. Nos vamos para el goleador. ¿Qué es el goleador? El goleador ahí, aparecen tres personas con siete goles, son ciento cincuenta mil pesos. Ya se habló con los técnicos para que, de a cincuenta mil pesos para cada uno. ¿Qué son? Germán Ordóñez. Antonio Sánchez con siete goles en marcha y Julián Muñoz de Bellavista. Sí señor, tres con siete goles cada uno de a cincuenta mil pesos. Oiga, buen nivel, buen nivel que se vio en este treinta horas que organizaba Don Blaymir Mesa y el campo ya asociado. Vamos a ver, sí, ellos son los, el doctor Mario y Don Blaymir con los respectivos goleadores les correspondió a cincuenta mil pesos. Y ahora a terminar ya con este gran campeonato, treinta horas campos ya asociados y gracias a Don Blaymir y a Don Henry. Claro que sí, Orlando y Televidente, lo más importante de este certamen es que predominó el juego limpio, el fair play. Que hubo mucha camaradería, mucha hermandad, que se unieron lazos de amistad, que se concatenó sentimientos, que la gente vino, disfrutó. Los deportistas no se estuvieron a la corte, no estuvieron ahí prestos a jugar al fútbol de salón, se dedicaron a lo que se dedicaron. Y realmente no hubo nada que lamentar, no hubo nada a nosotros que decir. Definitivamente, estos son los certámenes que agrada a uno transmitir. Todo el mundo sale contento, feliz, se gana su dinerito, se va contento a la casa y predomina la amistad, la hermandad, que es lo que se le quiere. Y todo el mundo los observa por Deporte B, Cablecauca, Canal 99, los sábados de 9 a 12 y los domingos de 3 a 6. De manera pues que felicitaciones a todos, a los deportistas, a los organizadores y a toda esa gente que ha hecho posible que estemos de aquí, detrás del cañón, en todos los certámenes, al Todopoderoso, a Cristo Lindo y a la Virgen María Linda Bella, como te llevo en mi corazón, te amo, Virgencita Linda Bosa. Este usted, despídale, despida usted esta transmisión, mi estimado Orlando Solarte. Sí, señor. Y lo más importante, se mostró que se tiene buen material, sobre todo para preparar jóvenes para los Juegos Nacionales. Sí, señor. Un agradecimiento a Campo y Asociado, recuerde que estamos en la calle 15 de Norte, número 766. Quiere comprar, quiere vender, quiere alquilar su casa, apartamento, oficina, vaya a Excelencia de Servicio. Carrera 11, número 1N80. Y de un agradecimiento también a la Alcaldía Municipal y a la Secretaría de Deportes y Cultura, a TMC y Tel, fábrica, suministro y servicio técnico de UPS, en la calle Otá, número 1178. Mundo Computadores, almacén 20 y reparación de toda clase de computadoras. Calle Sexta, entre carrera 10 y 10A, en el centro de la ciudad de Popayán. Hotel Achalai, su casa en Popayán, calle Sexta, número 755. Ajugemos y Super Giro. Recuerde que Deportes y Cablecauta gana 99, sábado de 9 a 12 y domingo de 3 a 6 de la tarde. Con la producción y dirección del doctor Luis Eduardo Fernández, en la cámara Pilar López, Joel Martínez, Jory Solarte, el lírico, el poeta Henry Alberto Sánchez. Y quien les habla, Orlando Solarte les dice, muchas gracias, Dios les bendiga ricamente y hasta una próxima oportunidad.